¿Es un problema? Si estoy grabando un video que... La casa está hecho un caos, pero de esto hablaremos más adelante, donde explicaré un poquito lo que pasa por aquí. ¿Habéis alguna vez pensado que cuando nacemos, nosotros evolucionamos, pasan cosas en nuestra vida, y estas cosas que pasan, pasan creando nuestro destino, porque quiere creer en el destino, o también crea en nosotros la necesidad. La necesidad de encontrar nuestra misión en la vida. Y esto pasa porque las personas, nosotros, necesitamos el cambio. Necesitamos para descubrir lo que nos gusta, lo que nos interesa. Y la vida hace este trabajo y lo hace perfectamente. Quiero hablaros de mi sueño cuando era pequeño, y mis sueños de ahora, que son totalmente diferentes. Pero claro, hay algo en común. El amor que tenía por ese sueño, que sigo teniéndolo, aunque ya ahora es un sueño prácticamente inalcanzable. Un sueño inalcanzable, todavía en español. Al final me ha llegado la lente, que había pedido, ha llegado correctamente, así que la misión ha sido cumplida. Pero, aquí tenemos nuestro par de zapatos, que no son zapatos de baloncesto, porque hoy vamos a jugar un poco de baloncesto. Porque sí, mi sueño cuando yo era un niño, por toda mi adolescencia, ha sido jugar a baloncesto, ser un jugador de baloncesto. Y por casi tan poco no he conseguido hacerlo. Así que vamos y hablamos un poquito de los sueños y de este deporte que me encanta. Hola, estamos aquí con Francesco. Pero él no habla español, habla un poquito de español. Y mirad aquí, con qué outfit. Michael, Jeff, John. Y este pantaloncito que son mixet. Así que ahora nos toca ir hasta el campo y nos vemos ahí. Estamos pensando que nos hacemos baloncesto desde muchísimo tiempo y no sé si vamos a tener el aire. ¿Tú cómo estás con el aire, Francesco? Yo tengo el aire mal baro. Él fuma desde 12 años, así que nada. Acabamos de llegar ahora aquí dentro al parque. Y ahí después volveremos a tocar baloncesto. Volveremos a tocar la pelota. Así que nada, no me molento. Ven, ven, ven. esto prácticamente fue lo que yo he hecho por todo todo mi infancia ir en un sitio así por ejemplo ahora estoy en Málaga pero jugando con otra gente con otro niño hasta que después un día he empezado a jugar con un equipo y he empezado a jugar con gente más grande profesional del baloncesto hasta que ahí empezó mi carrera mi carrera que fue una carrera muy bonita y después os contaré el porqué no he podido seguir esta carrera aquí está Francesco que ya lo veo cansado y eso así que ahora vamos ahí con los chicos a esperar la primera bola y el primer partido y empezar a jugar vamos estamos listos estamos listos vamos ¡Suscríbete! Tres partidas jugadas, dos ganadas, una perdida. Me estoy divirtiendo un montón al final y eso es lo bonito que una persona aunque no lucha más por un sueño y eso sigue dando el amor, sigue jugando, además yo los chicos de aquí le he conocido porque estaba haciendo fotos, entonces es como que en plan imaginarse voy a hacer fotos que es mi pasión, mi trabajo ahora, mi sueño de ahora, todo lo que estoy trabajando, encuentro a los chicos y mirad aquí, qué familia, increíble. Sí, ¿cómo es? ¿Cansado? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo graba la cámara? Una chimba, desde Colombia, desde España, desde aquí. Todos los días aquí, eso me deja pensar cuánto al final los sueños que tenemos pueden ser varios, pueden ser distintos, diferentes, pero lo bonito al final y amar lo que hacemos, lo que nos gusta y al final esto nos llevamos por toda la vida, así que ahora volvemos a jugar, vamos a terminar, vamos a hacer otra, dos, otra, tres y después vamos a ver cómo termina aquí, este increíble día. El punto de este vídeo es porque quería sobre todo decirle a la gente que en la vida cualquier cosa pasa, cualquier cosa puede cambiar la dirección, no significa que tenemos que empezar a odiar o a no gustar más a algo. Podemos seguirlo amando, como yo por ejemplo, cuando tenía la edad de este niño, amaba el baloncesto. Ya que no puedo realizar mi sueño de ser jugador del baloncesto, ahora tengo otros sueños, pero encuentro en el baloncesto amistades, chicos, amigos, encuentro una nueva persona y sobre todo estoy bien, estoy bien. Y eso es lo importante, ahora lo que me toca es eso, pero una cosa es cierta, amo hacerlo, amo estar aquí y eso es lo importante. Y todo en nuestra vida tendremos que tener cosas y amarlas, siempre. A la próxima. ¡Gracias!